Una vida en la esquina, en camino una bandida ¿Y esa bandida? ¿Quién es? Esa bandida soy yo, esa bandida soy yo Solo roja el corazón Esa bandida soy yo, esa bandida soy yo Solo roja el corazón ¿Qué va a eso? Porque vete por amarte, te bendito y cometido 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 Cuando siento, estás equivocado En mi alma y te abro una ropa Esa bandera soy yo, esa bandida soy yo A mis vidas, te bendito y me voy Y fue lo siento de amor Porque después de a mí Acercer lo que está en la calle No me voy a eso, esa bandida soy yo En mi alma y te bendito y me voy Y en mi alma y te bendito Porque vete por amarte, te bendito y me voy Y en mi alma y te bendito Y en mi alma y te bendito Y en mi alma y te bendito y me voy Y en mi alma y te bendito Y te digo ya no te di quién es, para siempre mi amor ya lo olvidé. Y los que no van a llegar hasta el otro día, ¿quién va a llegar a nuestro día a la casa? Y los que salieron sin servicio, eso, los que hacemos lo que nos da, eso. Y vivía el serenme con vuestra pasión, igual te quería, era silencio, era de los dos, pero me parece amor. Con más fuerza y más feliz te haces, y te digo ya no te di quién es, para siempre.